hoy vamos a jugar a un juego que ya jugamos anteriormente me han vuelto a patrocinar jueguito llamado show no sé cómo se pronuncia el shoulder déjame mirarlo cómo se pronuncia bien enshrouded lo que sí no sé qué hacer sigo con mi enano de la última partida o me creo otra tío a ver soy nivel 2 solo subí dos niveles pero si jugo un montón vale vamos a jugar con esta vez que tal y si no me acuerdo si no me acuerdo mucho hacemos tutorial yo jugué mucho subí un nivel tío es verdad que me centré mucho la construcción porque me quería hacer una casa to guapa y claro me curré una casa y mucho tiempo se me fue en montar mi casa realmente mira mi casa estáis preparado porque me quería hacer una casa to guapa y claro me curré una casa a ver está descentrada depende de donde mire o sea si mira el tejado sí pero si mira el muro no es que claro si está de centro para que nos vamos a engañar el chico que ha pegado pero mira tiene ventana y todo cabrón por atrás está descentrada también también lo guay es que este juego tú puedes ir reclutando gente y las pone rollo este el herrero por hacer sus cosas y te hacen herramientas y cosas ahora yo es verdad que no me acuerdo muy bien a mover yo que tengo en mi inventario tengo el tema de consumir alimentos es que era como el valgen o sea no es que sea 100% necesario pero realmente es necesario porque te da unos perks que si no te van a reventar yo no me acuerdo ya de muchas cosas tío el altar era para que la zona de construcción sea más alta más amplia esto te daba unos beneficios que para esto sirve lutear y luego había árbol de habilidades o si es que no me acuerdo vamos a tener que empezar vamos a hacer una nueva rama es que no me acuerdo los controles ahora mismo tío objetivo hacerme una casa bien pero así veis las mecánicas veis un poco como de qué va el juego y ya de paso me hago una casa en condiciones una casa de la que vosotros sintáis orgullosos vale es aquí ok hacemos pablo moto para la moto está naranja en un momento como hago yo hecho este este típico pelo es que no sé ni que llamó como llama este pelo y al peluquera de silamen típico pelado y ya está naranja barba tiene pelusa está 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 pelusilla no es que no se puede personalizar mal la cara no se puede personalizar qué pena tío lo más parecido a pablo moto que podía hacer ahí va así nacen los enanos salen de una cápsula porque son realmente los enanos son experimentos de pablo moto nació así de una cápsula así así naciste y yo te voy a dar así que mide unos 73 coño que está de puta madre y yo no he elegido luego el tipo de combate que va a tener se elige después no me hago un mago algo para cambiar la última vez creo que me hice típico guerrero para hacer algo distinto los enanos hibernan también de hecho por eso no conocía ningún enano que tenga entre 15 y 18 años porque a esa edad hibernan ya se despierta a los 19 míralo como corro tengo que ir para acá planos para la primera base este es mi diario con las misiones básicas esto es para farmear crear cosas porque puedo hacer un altar de la llama que es para para decir esta es mi base principal la mochila el enano y aquí están las habilidades según para dónde tire entiendo tanque guerrero bárbaro mago lo guapo es que te puede hacer una mezcla no puedes decir vale quiero hacerme un mago tanque qué clase es la que te mide las tetas esa cuál es estafador no o bárbaro a lo mejor sanador sanador es verdad esto era la bomba que hacías así hola ahora y lo rompe perfecto para hacer boquetes y aquí hay algo eh eh soy buenísimo tío antorcha antorcha y una venda bueno ya tengo antorcha de sobra bloque de madera en bruto mesa de trabajo receta vale mesa madera normal perfecto para mi base me tiro o qué la llama te permite resistir frente al velo pero si permaneces en él perecerás vale la niebla esta te mataba no ahí está envuelto en la pero tengo cinco minutos pulsa tabla de acción pulsa control para esquivarlos es normal que no tenga arma o me la habré saltado tío puede rodar por lo tanto es un souls así funciona internet y aquí en espada si cae resucitará 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 en la última baliza de regreso nadie te ha preguntado crack me quiero hacer un pico y os bonito el juego eh no hasta acá no se ve bonito coño mientras esté equipado con un escudo un arma cuerpo a cuerpo pulsa bdr eso no es un grupo de kpop ya subió a nivel 2 y en el otro juego yo jugué como como 5 horas creo que fue y no subí más de nivel se me está diciendo que esto que he hecho hasta ahora es subir al 2 y en el otra partida también con todo lo que hice raro no puede ser que me han quitado nivel a lo mejor por por guapo y yo parece mira pasen patatas fritas verdad los troncos como que no parecen tronco parecen patatas tío parece yuca que es yuca no diga mi polla con peluca que eso ha sonado un bicho raro llevo esto esto es para ser mantequilla no defiende la cámara hasta exhalar el último aliento estas fueron las palabras del ancestral antes de que de entrar con un puñado de nuestros mejores guerreros vamos que murió murió por vacilón es alguien haciendo beatbox no no ah no una rata ya rápida la rata no han un mapache los mapaches tienen fama de ser unos cabrones no pasa que la gente lo ve tienen como un aspecto me cago en el puto mapache y yo que me va a matar un mapache tío tienen aspecto como muy mono la gente se cree que está en disney y dice a mí no me pase y a mejor le pegan un arañazo y la raja y le raja la cara esto no lo hice la última vez un palo a no flechas flechas bueno está bien me quiero hacer un arco me hago arquero no hemos dicho curandero curandero arquero me voy a hacer no hay quien curar a mí a mí mismo no cosecha y come vallas dalo por hecho crack vale te da algo de te da mira te da curación durante un rato y si me como las bonificación de daño mágico y esto a coger palos no a no fibra para hacer cuerda vale la construcción es god lo vaya a ver ahora que me voy a hacer una casa que te va a cagar aquí hay alguien siempre que escucho a un bicho así pienso esto lo ha doblado aquí hay alguien que ha hecho sabe que alguien ha hecho eso interactúa con las hogueras para cocinar alimentos o siéntate cerca de ellas con equis para estar descansando la naturaleza coloca comida puedo cocinar la seta eso está guapo y que me da porque está asada 2 el doble ahora soy el doble de inteligente y la cual no lo que sí voy a cocinar la carne se te puede quemar me da constitución me da más vida es como que no no te la coma y li polla tonto era para más adelante coño para un bargo y o de la gran puta bueno ya está a mí la que hay más carne no esto es carne vale no pasa nada se puede quemar lo voy a probar lo voy a probar con la seta es y se quema se quemó alquitrán así consigo alquitrán me meto aquí es que aquí hay bosses de verdad no hostia mira hostia lo que a que soy buenísimo este va a ser hijo de puta vale pero por ahí de acá let's go vamos a hacer la base en un llanito no le pasa que aquí no está como muy cerca de gente que me quiere matar que mira este ya no es bonito para hacer aquí una civilización como hago como funciona bueno lo primero habilidades me voy a hacer médico no sanador sea por aquí aumenta el daño mágico un 5% me aumentó la fuerza ya tomar por culo me voy a poner por ahora fuerza si lo que habéis dicho luego se puede reiniciar tengo que hacer la llama se hace en creación con piedras ya la tengo hecho crack soy muy bueno la voy a hacer aquí no estás solo hay otros supervivientes dormitando en cámaras ancestrales cercanas ancestrales injugable mala traducción encuentra los para que te ayuden en tu viaje ve con cuidado uno te hace soñar señas cerca justo fuera del alcance del velo con núcleo del velo puedo mejorar el altar vale con hecho puedo fortalecer la llama que me aumenta el tiempo en el velo esto es bueno encuentra el superviviente pero antes de eso me quiero hacer la mesa de trabajo hola aquí de que me haga la base de piedra o de madera necesito algo de inspiración decirme algo que esté guapo para inspirarme para hacer la base la mansión de resident evil que tú crees que yo me puedo hacer esto la comarca eso está más guapo esto no no pasa nada claro tendría que ser sería con esto a lo mejor con piedra rocosa porque sería piedra lisa no como hago el polvo tío no la puedo conseguir yo pegando en el suelo a ver a mí mira me voy por ejemplo aquí polvo era así voy a experimentar vale me voy aquí un poquito lejos para las cagadas que voy a hacer como lo coloco tiene que ser con el martillo a lo mejor que te acabas de comer hijo de la gran puta vamos a hacerlo vamos a empezar por aquí cerquita no aquí atento eh le voy a hacer tal cual vamos a aparecer me va a denunciar la familia tolkien y todo como lo veis ya está no para cierro aquí hostia bueno sí está bien que se meta un poco para dentro no vamos a cerrar cerramos luego lo ponemos bonito vale no me juzguéis pero primero estoy cerrando y ya luego por lo ponemos así más lisito no yo está igual eh a verdad no 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 falta no tiene puerta no tiene ventana pero está igual la estructura la misma vamos voy a hacer el coquete aquí y aquí en la entrada yo aquí entro en mi cueva yo aquí ya pues profundizo y la hacemos de madera vale vamos a empezar por aquí ir a mirar en precisión quirúrgica hago así hago así y ahora ahora recorto joder me va a quedar igual escúchame si los los creadores del juego después de ver esto quieren contactarme para que yo yo que sé mañana yo creaciones dentro del juego que me lo digan que me lo digan que no hay problema como no hay círculo lo voy a poner así vale y la entrada puerta doble no no puerta de madera tosca vale y voy a hacer un cofre esto es un cofre necesito ramitas temporalmente vaya mierda de cofre y ahora sí la puerta venga chiqui no me voy a pedir perdón ya o preferís que esté lista y os sentéis más humillados todavía está perfecto hermano mira mira ahora vienen las ventanas me habéis dicho que hay redondas marco de puerta redonda coño si estaba aquí y necesito metal y ahora tengo que ir a farmear me habíais dicho me habíais dicho en coño me habíais dicho ventana hecho hay ventana de redondas yo ya pero yo quiero puerta pues también había puerta si fueras hierro dónde estarías tío cuerda metal he cogido cuatro bien bien a para abajo si mi no para abajo hay metal seguro esto no es micro le doy me pongo a acabar esto no es micro como me tire dos horas acabando y no haya metal os voy a banear para te voy a ver cuánto necesitaba a mira era dos lo tengo lo tengo ya pero es muy grande abro una a la derecha y a la izquierda ahí pof está guapísima vale voy a hacer las ventanas lo primero que no sé si voy a poder pero que sea chiquitita tío hostia pero esto qué coño es esto es enorme esto es una puerta qué coño es una ventana es esta está bien coño que haré y vamos pedime perdón ya veis y adelantando tiempo me vais pidiendo perdón vale ahora hay que nivelar con la roca es decir terreno roca y ésta y habría que darle forma redondita no hoy me equivoca de botón y le echo boquete me cago en mi puta madre vale ahora es que no tiene tanta hierba se ve mal pero porque no tiene tanta hierbecita tío o sea pero estar está igual esto lo ve folagor hay y te dice es igual pudo poner a lo mejor la rampa una rampa sería así a ver el problema que tiene es que no tiene hierba o sea le pasa que está en la época creo decir esta foto que está hecha abajo se ha hecho en en plena primavera ¿sabes? aquí es otoño entonces se está secando las cosas entonces claro no es lo mismo no es la misma época no es la misma época es verdad que hay poca hierba oshlock un día malo se fuma más hierba de la que hay aquí ¿sabes? pero es que es la que tiene el juego yo no puedo hacer yo mal no puedo hacer soy el dios de shrewd vale techo y ya hemos acabado ya es el interior el techo tiene que estar ¿cómo diríais? sobresaliendo si lo pongo así 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 oye ha mejorado nada que ver con mi primera base o sea se nota que he madurado como jugador como persona y como streamer vamos a hacer la parte de dentro déjame mirar una fotillo del interior que yo no me acuerdo pero vale aquí va a estar la primera habitación como es obvio mi cuarto vale el nivel del suelo ¿cuál debería ser? porque claro eso ya va a marcar toda la base lo dije que me iba a quedar guapa vosotros decíais no bait y no se que mucha risa mira ahora calladito esto ahora me voy a pedir todo perdón tengo que hacer el marco este y esto lo ponemos a un ladito y esta es la entrada y cerramos aquí yo con hacerme la habitación y el salón por ahora no creo que me haga más pon ventana tienes razón la ventana la hacemos te voy a coger la redonda para que todo tenga un sentido e irían aquí al final le vas pillando el puntito al principio es un poco más lento pero luego le pillas cago en tu muerto el árbol tengo un puto árbol enfrente tío hago dos ay duele no hay que dejar en medio toc da toc da toc no es simétrico cagadón cagadón culpa mía en medio pongo así y así y a chuparla tío no sé no como no queda como la mierda ¿y si pongo piedra? lo mismo no queda tan mal con la piedra te ha cagado no no me interesa se va a quedar así con el palo si no entra el fresco entras mi habitación fuu fuu que guapo cama y habitación lista la cama yo creo que va a estar pero así aquí me voy a hacer una mesita de noche ¿no? y me hago una vela ¿qué necesito? resina no sé cómo se consigue tío cera tengo cera así empezó el hobby hacerse la casilla poco a poco está guapo está muy guapo y aquí estaría la cocina a lo mejor es que claro ahora mismo supongo que a medida que va jugando va a ser bloqueando más cosas pero de ahora mismo de iluminación decorativo mira solo tengo esto vale pues ya que tengo casa vamos a dormir parece la casa de los teletubbies pero claro porque la casa de los teletubbies parece la del señor del anillo vamos a lutear a cosas vale un momento tengo 5 minutos voy a recargar el enano que coja fuerza vamos allá que había que recolectar ¿esto? no esto es piedra ¿esto? líquido del velo no eso no es ¿esto? ah mierda había algo que te recargaba el tiempo me acuerdo esta cápsula de reloj de arena esto era me matan arco como los cobardes me cago en mi puta madre me cago en mi puta madre me he cagao hay dos tipos hay dos tipos de velo velo normal y velo letal el velo letal es letal poder recuperar mi cuerpo tío menuda hostia por ahí no era por ahí no era tío me persigo un bicho estoy vivo no me él también hostia él también tiene daño por caída pasada soy buenísimo come lenteja o sea lenteja come valla no aprendo no aprendo es que digo y si a la tercera vez no hay daño por caída por eso estoy comprobándolo pero si hay daño por caída la primera la segunda la tercera mira por aquí puedo bajar por aquí parece seguro correcho pozo del elixir ah ¿qué? hostia ¿qué es esto tío? ay no pasa nada no pasa nada nada que mi sable no pueda reventar ah ¿qué me ha dado? un arquero qué cobarde tío es que no voy a llegar pero menudo puto bukake que esta voy a intentar ir a por el boss ¿por aquí te puedes caer? sí te puedes caer uno había preguntado tenía dudas te puedes caer perfectamente vale pero aquí está Pablo Motos cadáver en algún lado no paran de salir ¿no? vale los enemigos confirma hacen daño también que te pueden matar lo peor es que tengo la espada rota ya tío reparar mochila ah se repara simplemente dándole click ah todos los objetos reparados ah vale encuentra el sobrevivo ah que tengo una misión tengo que cruzar el velo otra vez puedes ocultarte los arbustos con la C tiene sigilo vale no 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 me ha valido para nada voy a jugar a los cagados joder puta joder las puta abejas tengo en contra a los malos y a la naturaleza también vale aquí también hay abejas si no hay aquí también hay abejas yo no se cansan los barriles rojos como ocurre habitualmente en los videojuegos explotan quien lo diría que un barril en un videojuego explota no sé por qué le he golpeado ha sido como un pensamiento intrusivo realmente no tiene ninguna lógica golpear un barril rojo pero lo he hecho iba a golpear otra vez es impresionante último boss voy a intentar hacerle parry no hay ataque pulsado la fuerza bruta lo mato lo he hecho fatal como combate ha sido una mierda la verdad para que no vamos a engañar y esto que es la urna es un artilugio delicado volátil pero repleto de potencial y esperanza el primer humano que entrará será el verdadero prototipo quien pretenderá una nueva chispa por suerte el herrero se ha presentado voluntario tenemos herreros gente vale tengo que hacer la vara de invocador para poder invocarlo a este desgraciado clavos en herrero vale vamos para la base puedo hacer TP me lo he dicho antes o sea que he muerto antes en vano volviendo hacia atrás porque os la habéis callado como putos impresionante vamos a invocar al herrero va a tener que dormir conmigo el herrero por ahora dormiremos juntos pero es lo que hay ya está tenemos a primer NPC en el equipo y ya con él puedo hacer cosas no puedo hacer la forja el horno y hasta aquí vamos a dejarlo yo creo si os ha molado listita de deseos pues ya sabéis y hasta aquí el directito de hoy y hasta aquí 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 y hasta aquí